Televisión, conductor además conocido como el Rey de la Noche. Es una especie de Latin lover que tenemos nosotros aquí en el grupo. Llega a la pista del Canta Conmigo Paraguay, recibimos a Aron Rey. ¿Cómo te va, capo? Bienvenido, Aron. ¿Qué haces, Quique? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo tranqui. Muchas gracias por recibirme. Bueno, Aron, qué responsabilidad que vas a tener. Yo nunca lo escuché cantar, Aron, tengo que ser sincero. Sí, lo escucho por la radio, obviamente, pero nunca lo escuché cantar, Aron. Bueno, ¿cómo estás con los ensayos? ¿Bien? Bien, bien, ensayamos mucho. Por supuesto, la competencia estuvimos viendo esta semana, está bastante dura, difícil. Hay demasiado talento, pero esperamos estar a la altura, ensayamos mucho y estamos contentos. Perfecto. Vamos a seguir presentando al equipo, entonces, el cantante y compositor, productor musical, vocalista del grupo Cómplices. Llega a la pista del Canta Conmigo Paraguay, mi gran amigo, como vocal coach, él es Miguelito Quintana. ¿Cómo te va, querido Miguelito? Hola, Kike, ¿cómo estás? Buenas noches a los miembros del jurado, buenas noches a mi querido Paraguay. Bueno, contento, feliz de estar perteneciendo a esta gran familia que es el Canta Conmigo. La verdad que muy feliz esta noche hermosa y, bueno, preparado para el show, por sobre todas las cosas para divertirnos y estamos, ¿eh? Bueno, lo presenté tantas veces bailando a Miguelito, hoy le toca coachear realmente a una pareja, que es lo que él sabe hacer, en verdad, como cantante, como compositor, como empresario de la música también. Así que, ¿qué tal? ¿Difícil tarea? No, la verdad que es algo nuevo, pero bastante buena. Me sorprendieron mis parejas, estoy muy contento con el equipo que me tocó y, bueno, ya estamos preparadísimos para esta noche, ¿eh? Súper. Tenés doble presentación, ¿no? Doble presentación, ¿eh? A prepararse, a prepararse, perfecto. Y seguimos presentando al equipo. Ella, directo desde Caracas, Venezuela. Tiene 19 años, sueña con ayudar a su familia y tener su propio negocio de diseño gráfico. Llega a la pista del Canta Conmigo Paraguay. Ella es Ariana Madrid. ¿Cómo te va, Ariana? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿estás nerviosita o no? Sí, un poco. Un poco, perfecto. Bueno, está bien. Conocida de aquella señorita que está allá, alguna pariente por aquí en el equipo de trabajo de Telefuturo, ¿no? No. ¿No tenemos una compatriota también trabajando? Claro. Porque, digo una cosa, ¿no? Hay problema de verborragia, me parece, en Venezuela, ¿no? Digo, creo que tenemos un drama de verborragia, me parece, en Venezuela. Bueno, contame, ¿cómo llegaste? ¿Cómo apareció Ariana en el casting de Canta Conmigo? Por casualidad, la verdad. Bueno, no, nos pasa mucho. Sí, fue un golpe de suerte, en serio. Porque, no sé, un día simplemente mi mamá me dijo, ah, vi esto en televisión, si quieres vamos. Y yo, en realidad, no tenía muchas expectativas. Era demasiada gente postulándose, no pensé que me iban a elegir, pero tuve suerte. Creo que, no sé, Dios me bendijo. Ok, ¿hace cuántos años aquí en Paraguay? Hace casi dos años. Casi dos años, perfecto. ¿Con la familia? Sí, mi papá, mamá y mi hermanito. Estás mirando, seguramente prendidísimos ahora. Eso espero. Bueno, vamos a ver, por favor, me encanta Ariana cuando habla, ¿no? Me encanta, en serio. Vamos a ver cómo llega este equipo en su primera presentación aquí en la competencia. ¡Vamos! Tiene 18 años, recién llegada de Venezuela. Es la más niña del Canta Conmigo Paraguay. Viene a ganar para poder ayudar a su familia. Ella es Ariana Madrid. Estará acompañada por uno de los galanes de la radio, y el rey de la noche es Aarón Rey. Su coach será Miguelito Quintana. Soy Ariana Verónica Madrid Cárdenas. Tengo 18 años y vivo en Yendo. Soy de Venezuela. Siempre me ha gustado cantar desde que soy muy chiquita. Soy muy apasionada de la música. También sé tocar el saxopón. En todo sentido, la música me hace sentir como más libre. Bueno, como primera experiencia, mejor de lo que esperaba. Tenemos muy buen feeling con mi pareja, así que espectacular. Ariana, que tiene un caudal de voz brutal. La van a conocer enseguida. Canto desde que, en realidad, desde hace como tres años nada más. Porque un compañero me dijo que, una vez me escuchó cantando por accidente, y me dijo que cantaba muy bonito. Debería hacerlo más en público. La verdad me sorprendieron hoy. Y Ariana, que es una chica joven, que tiene mucho talento, y que yo creo que va a demostrar con toda esta vuelta en el cantante. Porque uno siempre siente que tiene que dar el máximo. No solo en el programa, sino también siempre en la calle, como ciudadano. Siempre representas a tu nación. Creo que nos vamos a llevar bien a lo largo de la competencia. Esperemos llegar lo más lejos posible. Vamos a llegar a ir bien lejos.